Y Manuel Enzúa, Enzúa que la juega para el Burrito Martínez, controla en la mitad de la cancha Raya central para el Burrito Martínez que empieza a arrancar, a jugarla La toca para Juan Román Riquelme, Riquelme que no quiso conseguirlo porque estaba habilitado Por eso la pica para el Burrito y está el Burrito y el primero, el Burrito salió a Carranza ¡Penal! ¡Penal, penal, penal en lo que cobra Ceballos! ¡Penal para Boca, señores! Cuando entraba el Burrito para definir Salió Jorge Carranza, se lo llevó por delante 6 minutos 30 del primer tiempo ¡Y hay penal para Boca, Leandro! El primero amonestado de este partido Se viene entonces el penal para Boca, 7 minutos De este primer tiempo en busca va Román Ceballos que le dice a los jugadores que no se adelanten Carranza, paradito en la línea de fondo de su barco Manos en la cintura para Román Que intentará buscar otra vez un gol de penal Como lo hizo contra Olimpo Viene Riquelme Ceballos que lo sigue acomodando 8, casi 8 minutos Casi 8 minutos de este primer tiempo Ceballos que le dice al arquero que se acomode en la raya Carranza, un poco efusivo, le dice que está bien acomodado La orden de Ceballos va Juan Román Riquelme El penal a los 8 minutos del primer tiempo Acomodando la pelota contra el palo izquierdo de Jorge Carranza Riquelme, ponia Boca al frente Boca 1 Con el crucero Así es, un muy buen penal de Riquelme Bien pegado al palo izquierdo del arquero Nada tuvo que hacer Carranza Esto le da la ventaja inicial para Boca que gana 1 a 0 Veremos a ver cómo toma ese resultado el conjunto visitante Nicol por abajo, cómo tomó este arranque de Boca El conjunto, el equipo técnico de Carlos Bianchi Devolviendo y recuperando para Boca El que controlaba y quería era el Pichi Herbes Se le va por la línea del costado Por eso es lateral para Godel Cruz que ya lo hace Para Castellani Castellani jugándola con Rodríguez Julio Rodríguez, Diego Rodríguez Rodríguez dejándola para Leandro Grimm Y se viene el número 3 de Godel Cruz Tirando pelotazo largo, buscándolo Era Julio Rodríguez que la peinaba para Óbolo Óbolo que la controla El centro para Rodríguez adentro del área Termina cerrando y rechazando Jugando ahora Gorlín para el Burrito Martínez Y arranca el Burrito Martínez A la izquierda Riquelme pisó Picó Gigliotti bien habilitado Ahí está el segundo Ahí está Gigliotti pasó Ahí está Gigliotti ¡Gol! 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 ¡Boca! Un venido del Gigliotti Ante la habilitación del Burrito Martínez Que es que va a ganar con Carranza Lo escribió hacia la izquierda Y con el arco totalmente libre Definido al segundo palo del arquero ¡Gana! ¡Boca! Lo hace Gigliotti ¡Boca 2! ¡Gol! ¡Gol! Un Burrito Martínez que veníamos marcando, que venía teniendo buenas actuaciones Un pase a los Riquelme entre líneas Lo ve un Gigliotti que picó justo Un Gigliotti que la verdad, cero, digamos, nerviosismo Pasó el arquero y con el arco vacío directamente tuvo que empujarla Un Boca que parece que empieza a cerrar los partidos Boca que gana 2 a 0 Y esperemos justamente que esto, Boca siga de esta manera para que, bueno, se prenda la lucha del torneo La juega para, la tiene Castellani en la mitad de la cancha Engancha todo en el círculo central Quería jugarla, abrirla hacia la izquierda, precortaba bien Nico Colasso Se viene Colasso, ante la marca de Castellani Quería Colasso, le queda Gigliotti, Gigliotti, le queda Colasso Aquí está el tercero, Colasso, 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 Colasso Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal para Boca Cuando Colasso se abría para definir ante la salida del arquero Jorge Carranza Este se tiró, se acostó y le derribó al jugador de Boca Hay penal para Boca en 34 del segundo tiempo Y otra vez Román Se viene Gigliotti entonces Riquelme se lo dejó a Gigliotti Ceballos que lo comoda, Carranza Le puede liquidar Boca, 36 del segundo tiempo Va a venir la orden de Ceballos para que Gigliotti tome la carrera Manos a la cintura para Emanuel Para el goleador de Boca, para el número 9 Se viene Gigliotti Los flashes desde las tribunas Ahí está, va Gigliotti A la cintura para que Gigliotti se le derribó al jugador de Boca La boca, la boca, la boca Emanuel Gigliotti a los 36 del segundo tiempo Definiendo contra el palo izquierdo de Sebastián Moyano Que se tiró hacia la derecha Gigliotti marca el tercero, el segundo en su cuenta personal Es Boca 3, el crucero Así es, un Gigliotti que mete el tercer gol Obviamente dándole la victoria segura a Boca Por fin Boca puede cerrar un partido Un 3 a 0 a favor de Boca Dos goles de Gigliotti Y uno de los que se retira ahí O vacinado por la gente Que es obviamente Juan Román Riquelme Un Boca que bueno Pareciera que en la semana cuando Boca cumplió 109 años El mejor regalo de los jugadores de Boca para el club Justamente regalándole un 3 a 0 parcial Y sumándose a la pelea del campeonato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video